Muy buenas. Bueno, vamos a empezar con una pequeña clasecita de cardio, aerobox. Primero vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento para no lesionarnos. Arriba un poquito el cuello. Ahí. Dos, dos, tres, dos, cuatro, dos, tres, arriba y abajo. Ahí. Un poquito los brazos. Ahí. Ahí. Un poquito el ritmo. Vale. Un poquito las piernas. Vamos a hacer más pocas sentadillas. Hasta aquí. Ahí. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y un poquito más los brazos. Preparándonos. Le abrimos ahí. Vamos un poquito. Vamos un poquito. Vale. Ahí. Venga, vamos a empezar con el puño de derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Y cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, dos, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Vamos. Vamos. A tope. Ahí. Ahí. Seguimos aquí. Cambio. Vamos a desplazarnos para allá. Y un puño. Ahí. Ahí. Vamos. A tope. Un, dos. 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 Y dos. Aquí. Ahí. Vamos. 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 Solo directos. A tope. Con ganas. Fuerte. men, men. Vamos adelante. Food. Y aus. Hay 고 werden. oj. Un, dos. ni. Dijon. 完勝. Un, dos. Un, dos, cuatro, filho. Un, dos, Jeju. ¿A ti? Un, dos,avía. Un, dos, surfing. Un, dos, centimeters. Un, dos, rallone. Cambio Cambio Uno, ya grande Ahora Uno, uno, gancho, gancho Uno, uno, lo gancho, vamos Me ha metido No pasa nada Venimos Ahí, pon y hasta adelante Vale, ahora Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Cambio Para allá Vamos Esto tanza de hablar, bailar y pegar Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Cuatro Nueve Tres 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 Respiramos Ahora vamos a trabajar un poquito las piernas ¿Vale? Subimos ahí, uno Uno Ahí Ahí Bien Ahora con extensión Uno Yo no puedo perder esta pierna Vamos a sanar Ahí Vamos Vale, vamos a hacer las repetidas ¿Vale? Posición de guardia Ahí Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Lanzamos 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 de guardia Ahí, lo mismo Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dice A ver, como veis Yo estoy más de la pierna y lo hacemos Vamos No hay excusas No hay excusas Cualquier barrera pequeña para nosotros Vamos Ahí, venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Bien La otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y la boquia Jejeje Un show, ¿verdad? Jejeje Vamos, no pasa nada Seguimos Con vuestro permiso ya Vamos Vosotros seguid, ¿eh? Ahí Estamos aquí Vamos a seguir Posición guardia Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos atrás Uno Dos Tres 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 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ahí, siempre presionando un poquito, eh, bailando, mirad, presión, cadera, presión, cadera, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 aquí, relajamos un poquito y sacamos pecho y aquí vamos, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 1, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10 y 2, bien, tomad un poquito de ejercicio, sacad un poquito de agua si queréis, 10 segundos, vale, bueno, vamos por un poquito de estrenamiento, ahí, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante, vamo, ahí, 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 bien, calcamos un poquito, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cambio, en, 1, 2, 1, 2, 2, 2, Cambio, ahora vamos a hacer combinación Punto, punto, gancho, gancho, para arriba, para arriba Upe, upe, gancho, gancho, broche Upe, upe ¿Vale? Venga, que podemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Venga, tres, cinco, dos, cuatro, cinco, seis Bueno, como veis, no es excusa ¿Vale? Volvemos aquí Vamos subiendo Ahí, arriba Y vamos bajando Otra vez Vamos Vamos abajo y terminamos siendo los campeones Ahí Vamos Abajo, ahí Vamos a por todas Vamos 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 Aquí la pobolla Va Ahí La pierna Uno, dos, seis Vamos Cinco, seis, siete, ocho Como podéis ver, las piernas no son muy fuertes Por eso no gusta más el boxeo Pero ahora hay una cosa, como digo antes Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos 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 Cambio Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Uff, bien Seguid, seguid Lo veo Me estoy vigilando Bueno Bueno, aquí Vamos a deshidratar un poquito las piernas Coger aire Efecto de los brazos de parabéns más Estirarnos un poquito ¿Vale? Entonces Vamos a hacer ahí Bloqueamos Y relajamos Lo hacemos tres veces ¿Vale? Me da el tiempo haciendo la tercera vez Y bueno Venimos estirando ahí Un, dos Tres Cuatro Un, dos Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos Y relajamos Y relajamos Ahora vamos a estirar un poquito el cuello Bueno, aquí Así Le vamos aquí Y estiramos hacia abajo Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos Bueno Bueno En este vídeo hoy quiero saludar a Al Club de Boxeo de Petrel Gracias por las mascarillas Gracias por las camisetas Muchas gracias César Que sepas que te tengo en mucha consideración Que luego me riñen si me dices que no te doy las gracias Y también quiero saludar a Ana de Villena Que tiene una peluquería en Alicante O sea que si alguno me ve de Alicante Pásalo por su peluquería Porque vamos Una chica estupenda Y además que te deja muy bien el pelo Y si alguno de vosotros quiere que le salude aquí en alguno de mis vídeos Pues nada Lo único que tiene que hacer es pasarse por mi Patreon Registrarse Y le haré alguna promoción Lo saludaré Interactuaremos un poquito Y además podrá ver algunos vídeos exclusivos Así que nada chicos, chicas Me despido de todos vosotros y vosotras Espero que paséis unas estupendas Unas estupendas navidades A pesar de todo Seguro que el 2021 Va a ser mucho mejor que este año Porque no hace falta No hace falta mucho para que sea mejor Pero tenemos que luchar Y seguir luchando por nuestros propósitos Yendo a por nuestros objetivos Y ya lo dicho Cuanto más difícil y cuanto más altas son esas barreras que se nos ponen en la vida Mayor será la recompensa que hay detrás Así que nada Mucha fuerza Y que sepáis lo que digo siempre Que solo somos fuertes Pero juntos somos invencibles Así que hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!